No, 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 no ¡Ahí! Esa Llévame Hazme preso en tu jardín Apoderate de mí al amanecer Llévame Quítame esta sensación Que me muero por veces en tu piel Llévame Llévame a tu habitación Dame lenia en tu rincón Acaríciame Llévame Emborráchame de amor Hazme tu llora Mi ayuda, mi ayuda, mi ayuda, mi amor, mi amor ¡Ahí! Bajo Muchísimas gracias Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa, niña, 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 hermosa Guárdame, mi amor Algo Mi amor Algo No Aventurera, alta nena, linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa loca, dame tu boca con sabor a miel Aventurera, déjame ser libre de tu rosa Guárdame en tu corazón, bellosa niña, niña hermosa Mátame, mi amor, ay no, mi amor, ay no, mi amor, ay no Aventurera, déjame ser libre de tu rosa Vámonos y levante, 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 levante Aventurera, dañar, lleno de tanta vida, en tantas ilusiones Disfrutábamos de la felicidad Éramos uno solo, una sola pieza El uno para el otro, siempre para amar Vivíamos día a día una fantasía Hasta que tuve que enfrentarme con la realidad Y así, sin esperado, la sorprendió el destino Me jugó una trampa tan cruel Que acabó conmigo Desde que ya no está, no soy el mismo Pues cada parte de mí se fue con ella Su arma echó alas y fue a parar al cielo Y con su alma, colombia por entero Desde que ya no está, no soy el mismo Ya no hay motivo para seguir viviendo Solo me queda esperado Con subirme de tanto llorar Y así, encontrarnos y amarnos de nuevo Bueno ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres Conmigo mujer, ¿qué quieres, qué quieres, qué quieres Desde que ya no estás, conmigo mujer? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? Maldita mujer Ven aquí a bailar, escúchame Quiero que tú bailes para yo volver Ven aquí a bailar, escúchame Quiero que tú bailes para yo volver Quiero que bailes conmigo toda la noche entera Quiero que bailes conmigo toda la noche entera Vamos siendo palma, vamos, vamos siendo palma Vamos siendo palma, vamos siendo palma, vamos Quiero que bailes conmigo toda la noche entera Quiero que bailes conmigo toda la noche entera Vení mi tuyo a bailar Este ritmo tropical Este baile de la suma Que a todos contagiarán A tu cuerpo hacia adelante Y los besos hacia atrás Y dando la media vuelta La suma te gustará triste Es un baile bien moderno Que a todos te encantará Con el baile de la suma Tu cuerpo ejercitará El presente trae a ritmo Solo déjame llevar Moviendo tu sinuridad La suma te atrapa triste Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Uno, dos, dos Me ayudan con las palmas Vamos Zumba, zumba, zumba que zumba Zumba, 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 zumba que zumba Zumba, 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 z ¡Gracias!